... ...es la romería de la Virgen de la Fuente Santa... ...que congrega a todos los parrillanos... ...y buena parte de las personas, de los fieles de la comarca... ...bueno, es una acción de gracias a la Virgen de la Fuente Santa... ...por lo que se consideran los favores... ...que concede al pueblo... ...a cada uno de los parrillanos a lo largo del año. Bueno, el origen... ...siempre, como en estos casos, se mezcla la leyenda... ...la aparición de la Virgen a un pastorcillo... ...que aquí estaba cuidando su ganado... ...y que, bueno, pues en años de sequía... ...padecía una sed terrible, se morían los ganados... ...y las preces del pastorcillo hicieron que la Virgen... ...pues se le apareciera... ...y allí donde pisó la Virgen... ...pues surgió una fuente... ...hoy la ermita está construida... ...justo encima de la fuente... ...y hasta nuestros días... ...la venimos celebrando cada día... ...con más, con más esplendor... ...de suerte que es una de las... ...grandes romerías de la comarca. Bueno, se desarrolla el día 1 de mayo... ...y, bueno, pues los actos más populares... ...se centran por la tarde... ...con la procesión... ...donde buena parte de... ...de parrillanos y parrillanas... ...salimos acompañando a la Virgen... ...ataviados... ...con los trajes típicos... ...una procesión... ...aquí en los lugares de la ermita... ...y alrededor de la ermita... ...y, bueno, luego después... ...se continúa con la subasta... ...de los banzos o mangas... ...de donde salen los mayordomos... ...que no han de ser... ...para el año próximo... ...900 euros vale la manga delantera derecha... ...asignada la manga delantera derecha... ...y finalmente, pues... ...tiene lugar... ...toda una exposición de los bailes... ...tanto de parrillas... ...como de algún pueblo vecino... ...normalmente en la Balcán... ...que nos acompañan... ...ya no se pone mucho... ...ya le 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 le... ...allá va la despedida... ...con un brindín a Balqueño... ...que que vuelve de la cumpla... ...otro año por lo menos... ...otro año por lo menos... ...allá va la despedida... ...que que vuelve de la cumpla... ...que vuelve de la monta... ...toda una exposición... ...yo tuve la despedida... ...con un brindín... ...no por lo menos... ...ya no perdida... ...la política a la política... ...la política...